¿Qué pasa? Nunca conocía a nadie Que me hagas ver el aire Entre una cosa y otra Se conectan muchas oigas No encuentro el anzuelo De tus pies estén en el pelo Algún día verás que no todo está tan mal Conocimiento es distancia Me metí en tu mirada Que guardabas completa Solo es una vida negra Es lo poco que nos queda Pero tú sabes lo que va a pasar Pero piensa que va a mejorar No encuentro el anzuelo De tus pies estén en el pelo Algún día verás que no todo está tan mal Conocimiento es distancia No encuentro el anzuelo ¡Bravo!